Bueno, este es el... Acá hay una mezcla de estete que hicimos ahora hace 10 días con el ternero novillito, cola a cola del fondo y propio y bueno, estos son los que están comiendo el silo y lo poco que hay acá de este por ejemplo, es el que se ve en el tramo que ya había visto y todo el tiempo van a apuntarlo como en portugués y aquí ya está si las vaquillas que se ven fueron vaquillas que eran para recuperar que estaban en mal estado y aquí está y aquí está y aquí está y aquí está y aquí está